Buenas. Hoy les hablaré de Grud Geof Christmas. Apodo. Demonio de nieve. Información biográfica. Marital. Soltero. Ocupación. Creador de problemas. Afiliación. Mundo humano. Independiente. Estado. Fallecido. Características. Especies. Demonio. Espíritu. Género. Masculino. Color de ojos. Violeta. Grud Geof Christmas es un demonio y jefe de Taimanin RPGX. Personalidad. Odia la Navidad en cualquier forma. Atacando a los que se divierten o que se visten de santa. Apariencia. Un muñeco de nieve. Historia. Nacido de sentimientos negativos y el resentimiento por la Navidad. Aparece cada 10 años y trata de hacer miserable a la gente. Lilith Abel Vindernagel solicitó la ayuda de Fumacotaro para derribar a esta criatura, ya que atacaba a los amantes en Navidad. Fue golpeado por la magia de Lilith y se encogió, como recuerdos positivos de las vacaciones, lo debilitó hasta la nada. Nevó tras su derrota como señal de paz pero la criatura juró volver. Poderes y habilidades. El rencor de la nieve. Despierta una vez celos y complejo de inferioridad. Magia de hielo. Ataques de viento frío y nieve. Trivialidades. Posiblemente se reformará y no está muerto. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.